El presidente de la república El presidente de la república expresa que el diálogo entre naciones contribuye a la consolidación de relaciones. Hoy se conmemora el día del refugiado y en lo internacional, Donald Trump denuncia al régimen de Corea del Norte. Iniciamos. El presidente de la república, Lenín Moreno, suscribió mediante decreto ejecutivo la iniciativa de diálogo nacional. Este es un instrumento participativo que busca la consecución de acuerdos entre el Estado y la sociedad civil. Mediante la suscripción de un decreto ejecutivo, el diálogo nacional se institucionalizó como el eje transversal de la operación de la función ejecutiva e instrumento participativo para la consecución de acuerdos que permitan contribuir al fortalecimiento del mandato popular y la construcción de políticas en una forma transparente y accesible. En el proceso de diálogo intervendrán actores de nivel institucional y ciudadano. Las personas que hoy estamos aquí podemos pensar diferente, pero nos une el infinito amor que tenemos por nuestra patria. Nos une la firme convicción de que mediante el diálogo podemos construir consensos. Es por eso que llegamos a este momento con acciones concretas. Hemos avanzado en el diálogo con empresarios, con representantes del movimiento indígena. Nuestro llamado es sincero, es amplio, es comprometido para la construcción de este Ecuador para todos. El diálogo nacional prevé la instalación de siete mesas político-estratégicas que congregarán a representantes del Ejecutivo y la sociedad civil. Las mesas serán las del Acuerdo Plurinacional, Consejo Consultivo Empresarial, Acuerdo por la Unidad, Acuerdo por la Información, Acuerdo por la Educación, Acuerdo por el Agro y Lucha contra la Corrupción. Que soy maestra indígena, sé muy bien que el diálogo es fuente de entendimiento. Esa práctica la realizamos constantemente desde nuestros pueblos, unidos desde nuestras comunidades. Nos organizamos para resolver nuestros problemas. Con nuestra participación y la del gobierno, podemos mejorar la educación intercultural bilingüe en todo el país. Las escuelas comunitarias y el transporte escolar. Señor presidente, queremos ser escuchados por el gobierno, porque desde la sociedad civil tenemos muchas propuestas que pueden ser una ayuda para resolver los problemas. Los acuerdos a los que se lleguen en los espacios de diálogo se recogerán en instrumentos técnicos jurídicos que serán la hoja de ruta y compromisos para el Ejecutivo y los sectores participantes en el proceso. Si queremos igualdad, justicia, inclusión, el primer paso es sin duda alguna el diálogo. Dialogar es escuchar, decía, es entender, es atender. Solo escuchando puedo saber quién es el otro, qué quiere, qué necesita y de ser el caso, qué puedo hacer por él. Insistiré siempre en que el diálogo es el único camino para resolver, para acordar, para vivir en paz. Por eso no actuaremos ni tomaremos decisiones sin dialogar con los involucrados en diversos temas del convivir social. Nada, decía, nada para ustedes sin ustedes, nada sobre ustedes sin ustedes. La meta gubernamental es procesar e instrumentar los acuerdos alcanzados dentro de los 100 primeros días de gestión de la actual administración, pero con la convicción de que el diálogo nacional se constituirá en uno de los ejes programáticos del periodo 2017-2021. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Le contamos también que los comités interinstitucionales serán parte del nuevo plan de desarrollo que plantea el gobierno de Lenín Moreno. Mediante la conformación de comités interinstitucionales, el gobierno nacional implementará un nuevo plan de desarrollo. Hasta el momento uno ya está creado por decreto ejecutivo para implementar el plan toda una vida y se prevé la creación de otro que estará dirigido al sector productivo. El secretario nacional de Planificación y Desarrollo, Andrés Mideros, en una entrevista a Ecuador TV, explicó que para el desarrollo de este plan se plantean dos pilares, que son la sustentabilidad ambiental y el desarrollo territorial. Y al plan lo estamos organizando en tres ejes. El primer eje es derechos para todos durante toda una vida. Y dentro de eso tenemos tres objetivos que apuntan a garantizar los derechos de todas las personas. Segundo, garantizar los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, la interculturalidad, la diversidad y tercero, los derechos de la naturaleza. Un segundo eje es el de una economía al servicio de la sociedad. Una sociedad con mercado, no una sociedad de mercado. Y dentro de esto tenemos que garantizar la estabilidad económica para generar empleo. Tenemos que defender y defenderemos la dolarización con todos los instrumentos de política pública que existen. De acuerdo con el decreto 11 firmado por el presidente Lenín Moreno, el Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida tendrá como atribuciones definir los lineamientos para su posterior aprobación. Además definirá los mecanismos para la operación de las misiones Toda Una Vida y las manuelas. Aquí ponemos esos grandes objetivos nacionales, aquí establecemos las directrices para saber que se van a cumplir los programas de gobierno, las propuestas de campaña. Y parto desde ahí, porque en este momento hemos recopilado ya lo que son la experiencia de 10 años de participación ciudadana con el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Además de este comité se prevé la creación de otro, denominado Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, que en principio tendrá cuatro representantes privados y cuatro públicos, encabezados por el vicepresidente Jorge Glass y la secretaria de la Política. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Para el Ecuador, el diálogo entre las naciones contribuye a la consolidación de relaciones hemisféricas constructivas y su fortalecimiento en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos Nº 67, el cual se convierte en una prioridad. Así lo afirmó la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa. Diálogo como consolidación de relaciones hemisféricas. Nuestro presidente resume su compromiso con el diálogo en la siguiente frase, nada para ustedes sin ustedes. Esa es la visión con la que nuestro gobierno trabaja, ubicando en el centro de nuestro accionar la participación ciudadana con todos los sectores sociales, para lo que ha convocado a un gran diálogo nacional. El diálogo que podemos mantener entre nuestras naciones, sin duda, contribuye a la consolidación de relaciones hemisféricas constructivas. Desde hace varios años, hemos trabajado por consolidar relaciones de hermandad y de integración con todos los países latinoamericanos y caribeños, en el caso de CELAC y también en UNASUR. Hemos dado pasos importantes para fortalecer las relaciones de respeto mutuo y cooperación con Estados Unidos y Canadá. Proceso de paz en Colombia. En lo que se refiere a la contribución de nuestro país a una región de paz, en la segunda cumbre de CELAC, nuestros mandatarios declararon a América Latina y el Caribe como zona de paz. Este mandato fue la base para que en la 44 Asamblea General de la OEA se adoptara una declaración similar. Es en este contexto que alcanzar la paz definitiva y justa en Colombia constituye un asunto de vital importancia. La paz de Colombia es la paz de nuestro hemisferio. Saludamos todos los avances conseguidos y reiteramos nuestro compromiso como país sede de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Diálogo para alcanzar la paz en Venezuela. Estamos convencidos que también el diálogo es la opción para que la hermana República Bolivariana de Venezuela pueda solucionar la situación que atraviesa. Ecuador reitera su respaldo a las iniciativas centradas en el diálogo promovidas por UNASUR y CELAC y lamentamos profundamente que la OEA no haya podido encontrar los caminos adecuados para apoyar estos procesos en marcha. La experiencia nos demuestra que para superar cualquier conflicto es fundamental encontrar mecanismos que puedan facilitar el diálogo, pero de ninguna manera esos mecanismos pueden ser impuestos. Insistimos en que es del pueblo venezolano quien debe encontrar las soluciones y ofrecemos nuestro contingente para acompañar todas las alternativas encaminadas a atender puentes, como ya lo hemos hecho con otros países hermanos. Nada para Venezuela sin Venezuela. Lucha contra la corrupción. Asimismo, debemos plantearnos una agenda de cooperación en los ámbitos de la transparencia, ya que la corrupción, tanto del sector privado como del sector público, tiene graves impactos en los derechos de los ciudadanos y afecta al desarrollo. El presidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, informó en una rueda de prensa sobre el cumplimiento del informe final de la auditoría solicitada por esta institución a la Contraloría General del Estado. Vamos a dar cumplimiento estricto a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado. Está claro que fuimos nosotros los que hemos pedido la auditoría e insisto, somos estrictos cumplidores de la ley y de lo que dispongan las autoridades de control. La próxima semana nosotros enviaremos una carta de solicitud al Ministerio de Finanzas para que se cumpla con el respectivo pago que ha sido dispuesto por esta auditoría. Es decir, que el gobierno central nos va a tener que pagar, en conclusión, mil novecientos sesenta y ocho millones de dólares y los afiliados de empleadores y el mismo Estado, novecientos once millones de dólares adicionales, dando un total, como ya lo mencioné, de dos mil ochocientos setenta y ocho millones. Ban Ecuador-EP informó que las personas que mantienen una deuda con el Banco Nacional de Fomento en liquidación tendrán un poco más de ciento cuarenta días para que reestructuren sus obligaciones con dicha institución. El pasado dieciocho de abril fue publicada en el registro oficial la Ley Orgánica para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores. Este cuerpo legal beneficiaría a treinta y un mil deudores del banco, entre ellos agricultores, que hoy en día tienen la posibilidad de reestructurar sus deudas pendientes con solo un abono del cinco por ciento al capital. A partir de su publicación, la ley fijó un plazo de ciento ochenta días para que las personas que mantienen obligaciones pendientes con el Banco Nacional de Fomento puedan reestructurarlas o refinanciarlas en las condiciones financieras que establezca la entidad. El término de esta ley es hasta el dieciocho de octubre del dos mil diecisiete. En estas operaciones no serán considerados los valores correspondientes a intereses, multas, gastos y costos judiciales por el tiempo de afectación imputable al sector financiero público. Actualmente la ley ordena la suspensión temporal de los juicios coactivos durante este tiempo de ciento ochenta días de vigencia de la ley. Una vez que se termine este plazo, los juicios se reactivan nuevamente y ahí se procede con el proceso de suspensión de medidas cautelares, con la ejecución de remates, adjudicación de bienes, tal cual lo indica el proceso coactivo. Se determina que los deudores beneficiarios de la ley de remisión de intereses que hayan incumplido pagos que superen los seis meses podrán acogerse a la condonación y reestructuración de deudas. Para hacerlo, deberán presentar su solicitud ante la Corporación Financiera Nacional. Los requisitos que nosotros hemos definido como necesarios, es en sí una actualización de la base de información personal de los clientes, como números de cédula, como direcciones, de dónde provienen los ingresos de los clientes, nada más es eso. Y se están atendiendo a nivel nacional en 16 puntos de atención que Banco Nacional de Fomento tiene dentro de las oficinas de Ban Ecuador. Al acceder a la remisión, los deudores deberán cancelar la totalidad del capital adeudado dentro de 10 días hábiles o podrán suscribir un convenio de pago en cuotas iguales, de acuerdo con su capacidad de pago, hasta en un plazo no mayor a 60 meses, con una tasa de interés anual del 5%. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 16 minutos, tiempo de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros, al regresar tendremos más noticias importantes que se suscitan en el Ecuador. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Antes todos los jóvenes, niños que estudiaban aquí tenían que trasladarse a Guaranda, y más pagaban pasaje. Yo soy una mujer trabajadora, pero usted sabe que aquí en nuestra parroquia de Santiago las oportunidades son muy pocas, ¿no? La gente trabajadora de mi querido Santiago nunca se queda atrás. Soy el facilitador que ayudo aquí a la gente. Hemos iniciado juntos todo tipo de microemprendimientos, desde criaderos de truchas hasta helados de pay. El internet agilizó a esta parroquia. Se nos hizo más fácil para poder aprender más y venir más cerca para cada uno de nosotros, y hacer más rápidas las consultas y prepararnos para perseguir sus sueños. Gracias a que llegó el internet, supe que era momento de emprender, porque de lo contrario no teníamos quien nos guíe, quien nos dé la pauta para empezar. Estábamos de cero. Al inicio era bien difícil, la gente tenía miedo, después ya fueron la gente familiarizándose, ya un buen porcentaje de gente está erradicado en alfabetismo digital. Ahora que me gradué, ayudo a mis padres en el campo y me preparo para ingresar a la universidad para estudiar ingeniería mecánica. El internet ha cambiado la vida de las personas en Santiago. Es una ayuda enorme para la parroquia, porque antes no existía este medio de comunicación. Tu plan siempre es crecer, y el nuestro también. ¿Y tú, qué planes tienes con CNT? Ecuador es un país biodiverso, geodiverso, etnodiverso y ecodiverso. Una riqueza enorme, presente y futura, que se multiplica si la exploramos con ojos científicos. Vida, tierra, cultura y ecosistemas brillan de exuberancia en el Ecuador megadiverso. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro, la nueva serie de divulgación científica en Ecuador. Fin de Espacio Promocional Democratizar el acceso a la comunicación ha sido uno de los principales objetivos de la ley que regula este sector. Al cumplirse cuatro años de su vigencia, varios actores destacan los logros de esta normativa. Establecer a la información como un bien público y a la comunicación como un servicio para todos fue uno de los objetivos que impulsó la creación de una ley de comunicación en el Ecuador. Al cumplirse cuatro años de su vigencia, los retos y los logros son varios. Sin embargo, para el analista político de Ciespal, Julio Peña, el logro más importante de esta normativa es haber democratizado el acceso a una comunicación diversa. Creo que es una ley que contribuye a responsabilizar a los medios y al sector de la comunicación concerniente a un bien que es la información y que es la comunicación. Ya no como una mercancía, ya no como un producto de lo privado, sino como algo que nos afecta a todos. Sobre los supuestos defectos censuradores que provocaría la ley, el analista Julio Peña los contradice y afirma que a partir de esta normativa existe un respeto a la audiencia y una ética en el manejo de la información, contrario a lo que sucedía antes cuando la comunicación estaba en función de los dueños de los medios de producción. Las grandes cadenas televisivas, la grande prensa, los radios se encontraban en posesión de pocos propietarios. Hay que tener una ley que nos permita defendernos a todos y no solo a los que son amigos de esos dueños de los medios. Este criterio lo comparte Robinson Robles, periodista ecuatoriano con más de 25 años de experiencia a nivel nacional e internacional. Para él, la ley de comunicación no ha sido un limitante para cumplir su labor con normalidad. Al contrario, se ha constituido en una herramienta para que los medios sean responsables con el contenido que difunden. Los periodistas en general han aprendido a ser un poco más responsables con lo que publican, no hacer afirmaciones, no imputar a las personas ni tan solo malas conductas, peor aún imputarle delitos, lo que ya de por sí es un delito y esto ha hecho que la ley esté enfocada en controlar este tipo de excesos. Uno de los principales puntos que establece este cuerpo legal es la distribución equitativa de frecuencias. Es así que actualmente existen 281 nuevos medios públicos y 61 comunitarios. Asimismo, existe un apoyo a la producción. Amigos, interrumpimos este noticiero. En este momento vamos a dar paso a la rueda de prensa que brindará José Serrano. Hace pocos minutos, exactamente a las 18 horas 30, ingresó por Secretaría General la renuncia irrevocable del Contralor General de la Nación, el doctor Carlos Poli Faglion. Debo señalar que en esta renuncia ha adjuntado además un certificado médico de alguna afectación a su salud que la ha tenido. Debo señalar también que esta renuncia será puesta a consideración inmediatamente del Consejo de Administración de la Legislatura para que resuelva lo pertinente. Lo pertinente será remitir dicha renuncia al órgano respectivo para que dicha instancia a su vez pueda iniciar el proceso para un nuevo concurso, para la designación de un nuevo Contralor General del Estado. Mientras tanto, el Contralor subrogante permanecerá en ese cargo. Por otra parte, también señalar que esto bajo ningún punto de vista afecta el proceso de juicio político. El proceso de juicio político se inició antes de la renuncia, antes de que el ex Contralor General de la Nación presente su renuncia. Y asimismo, la normativa con relación a la fiscalización y al juicio político establece que se podrá fiscalizar a los funcionarios hasta un año después, de haber políticamente hasta un año después de que hayan estado en funciones. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí. La oposición dice que hay una supuesta alianza entre el extenismo y el poli para que él se caiga y no diga lo que sabe en estos años que ha sido declarado del Estado de la Nación. Sí, en la oposición. Dime el nombre, por favor. No, no puedo capilar. Interesante. No sé si reírme o llorar frente a su pregunta y a su respuesta. En todo caso, lo que queda claro es que el proceso de juicio político fue planteado por el bloque Alianza País. El proceso de juicio político lo planteó el bloque Alianza País y efectivamente lo está siguiendo un asambleísta de Alianza País. Nosotros anunciamos incluso directamente desde esta presidencia que reuniríamos al bloque para que el bloque pueda proponer directamente el proceso de juicio político. El proceso de juicio político continúa y continúa a cargo de un compañero, colega asambleísta del bloque Alianza País, a quien lo vamos a respaldar y obviamente a quien le vamos a solicitar también que ponga todo su empeño para que ese juicio político pueda resolverse ya en el tiempo que está ocurriendo. ¿Qué dicen ese certificado médico o es en términos generales? No, es en realidad un certificado médico inglés que ya reitero será procesado en la instancia respectiva que es del Consejo de Administración de la Legislatura. ¿Alguna otra pregunta? El proceso de juicio político, presidente, ¿cómo determinarle que él pueda acudir o será juzgado en ausencia? ¿Cómo va a ser el proceso? Bueno, él tiene todas las garantías por parte de esta asamblea para acudir a dicho proceso y poder ejercer su defensa. Incluso ustedes saben que primero hay un descargo de información o de los cargos que se le están imputando directamente incluso ante la comisión y luego de eso regresará el proceso al presidente de la asamblea y quien deberá convocar al pleno de la misma, ¿no es cierto?, para ya el juicio político como tal. Así que el proceso sigue, reitero, las pruebas se han presentado, el tiempo ocurre para los descargos y estamos dentro de los plazos y los términos que establece la Constitución y la ley. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes van a notificar inmediatamente que el acuerdo se reunirá al CAL para conocer esta renuncia y un poco notificar al Consejo de Participación en el que el encargado va a llevar adelante el proceso para designar lo nuevo, ¿no? Vamos a convocar inmediatamente al CAL el día de mañana. Seguramente nos reuniremos hasta el día jueves para tomar una resolución ya sobre y remitir la renuncia al órgano respectivo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Presidente, es un tema legal, a ver si me puede aclarar. Conoce el CAL, efectivamente se acepta la renuncia, usted dice, la posibilidad de colocar a un nuevo concurso. ¿Qué es exactamente lo que contempla la ley en este caso? ¿No se queda en el comprador subrogante hasta terminar el periodo? ¿Es necesario nombrar a un nuevo contrador e iniciar, digamos, el proceso de ser? Bueno, la ley orgánica de la contraloría determina que en caso de ausencia definitiva asumirá las funciones el contralor subrogante hasta que se realice el nuevo concurso y se designe y se posicione al nuevo contralor. Es lo que determina la ley. Listo. Gracias. Continuamos con el curso de las noticias. Hoy, 20 de junio, se conmemora el Día Mundial del Refugiado. Ecuador es el país que más refugiados acoge en América Latina. Mugnisyev, artista sirio solicitante de refugio en Ecuador, llegó al país en 2017 y cuenta su experiencia. Por la situación de la guerra que se enfrenta al conflicto en Siria, eso me dejó pensar cómo puedo abandonar mi país. Durante mi búsqueda por redes sociales, por internet, ahí sí decidí viajar, encontré Ecuador como un país que sí puedo ingresar, como un país seguro que puedo ingresar como un ciudadano sirio. Pienso que esas oportunidades que está dando el Ecuador para los refugiados que llegan de los países del conflicto armado y la situación de sus países de origen es algo muy positivo y al mismo tiempo es algo importante, muy importante. A mí personalmente no encontré esas oportunidades en otros países. A través de su obra, muestra lo que actualmente siente la gente de Siria. El Ecuador es uno de los principales promotores del principio de ciudadanía universal que se materializó con la aprobación de la Ley de Movilidad Humana en 2017. Con 60.560 personas acogidas, el Ecuador es el país con mayor número de refugiados de América Latina. Vengo de Colombia, de Nariño. Fue por persecución y por reclutamiento de mis hijos, entonces decidí venirme por acá para salvar la vida de mis hijos. Como Marta y Diana, muchos refugiados son amparados por la Ley de Movilidad Humana que les confiere un estatus migratorio como residentes, favoreciendo su plena integración y permitiéndoles así contribuir al desarrollo del Ecuador. En un contexto mundial donde el desplazamiento forzado va en aumento, Ecuador se convierte en ejemplo de protección integral para todas las personas en condición de movilidad, cumpliendo los derechos reconocidos en la Constitución ecuatoriana y promulgando el principio de ciudadanía universal. El Ecuador para mí significa mucho, porque fue el que me abrió las puertas y fue el país donde me siento viva. Me siento viva y el estar reunido con mi familia es lo mejor que me ha podido pasar. Hay buenas noticias para el sector de la minería. La empresa más grande del mundo en este sector invertirá en el país un monto de 41 millones de dólares. DHP Billiton es una compañía global líder en minería y petróleo que trabaja en el descubrimiento, adquisición, desarrollo y comercialización de recursos naturales. Javier Córdoba, ministro de Minería, anunció que esta compañía invertirá en Ecuador, pues confía en las condiciones tributarias, estabilidad, seguridad jurídica y en la actividad minera nacional. DHP Billiton acaba de sacar dos concesiones para exploración con un compromiso de inversión de 41 millones de dólares para los próximos cuatro años. Para nosotros, el día de tener a BHP Billiton, quizás no desarrollando a un proyecto como Yurimau, a un proyecto de esa magnitud, pero ya establecida en el Ecuador, ya no solo mirando al Ecuador, hace un año quizás hablábamos de que nos estaban mirando con atención, hoy ya están en el Ecuador, ya tienen su filial acá, ya han hecho compromisos de inversión, Newcrest pasa lo mismo, debe de haber leído que Newcrest acaba de ampliar su exposición en Cascabel en un porcentaje importante, es decir, vemos que todos estos actores relevantes y significativos de la industria ya están hoy por hoy en el Ecuador y eso nos demuestra que el camino, considero que es el adecuado. Asimismo, aseguró que la entrega de nuevas concesiones mineras ha generado compromisos de inversión por más de 415 millones de dólares en la fase de exploración para los próximos cuatro años. Además, la empresa Newcrest Minning ha invertido más de 40 millones de dólares en el proyecto Cascabel operado por la compañía Sol Gold. Evidentemente, la inversión extranjera es fundamental y siempre fue uno de los principales objetivos y es fundamental, creo que en cualquier país, pero en el caso del Ecuador mucho más, al tener una economía dolarizada para nosotros, el poder recibir flujos frescos en el Ecuador, que se inyecte en el Ecuador es extremadamente importante. Estas empresas se asociaron a manera de consorcio para convertirse en el contratista clave de Landing Gold para la construcción de las bocaminas y los túneles en suelo blando y para el desarrollo de la mina y los túneles gemelos en preparación para las operaciones. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Aquí concluimos la tercera entrega de noticias. Gracias por habernos acompañado. Conmigo será hasta el día de mañana a la misma hora. Que tengan una buena noche y que descansen. Gracias.